Hola a todos, hace rato que quería hacer este vídeo, aprovechando mi traducción y adaptación del manga de Inazuma Eleven, la que puedes leer gratis en mis cuentas, y nada mejor que traer una entrega de una de las series más populares de este canal, ordenaré del peor al mejor los partidos del manga de Inazuma Eleven, dejándote en claro que esto es mi opinión personal, por lo que si lo leíste me gustaría leer tu opinión en los comentarios, si te ha gustado este vídeo dale pulgar arriba, suscríbete y activa la campanita, así YouTube te avisará siempre que haya un nuevo vídeo por este canal, te invito a ver el contenido que se ha subido anteriormente, y sin más que agregar, empecemos. Si tuviera que describir este partido sería con la palabra flojito, es de los más cortos y literalmente en los paneles solo se enfocan a Axel y Austin, el partido acaba con un 1-0 a favor de Japón, tras un tiro libre anotado por Austin, quien había perdido su miedo de tirar a portería, sinceramente es de los partidos más flojos de todo el manga, y si considero muy superior a su contraparte del anime. Sabrás que no soy el mayor fan del partido del anime entre estos dos equipos, esperaba que en el manga lo mejoraran, pero es igual que en el anime, o sea, es bueno pero no es un partido que lo vas a recordar a cada rato con detalles, el partido solo dura unos cuantos paneles, y en esas páginas se muestra a un Raimon totalmente superior a la Shuriken, que solo muestran a Clark como jugador de temer. Creo que pudo aprovecharse más si mostraban algo como la rivalidad que tenía el Raimon y la Shuriken, en la época de los Inazuma Eleven o algo así, como pasa en los juegos, pero fue más que nada un partido de transición. El partido entre el Raimon y la Royal Academy del manga no es muy distinto que se diga al del anime, la Royal masacrando al Raimon y goleándolos, con una ligera diferencia que en el manga, la Royal marca 21 goles y no 20, y 20 de sus 21 goles los anota apenas en el primer tiempo. Lo que me gusta de ese partido es ver a Mark salvar al Raimon más de lo que lo hizo en el anime, si no el resultado fuera aún más amplio. Y es por eso que el Mark del manga es más fundamental para el Raimon que el propio del anime, al menos para mí. Las formas en cómo se une Axel al partido me parece más épica en el anime, pero en el manga no lo hace nada mal tampoco, simplemente la otra es demasiado épica. Ahora bien, la forma en cómo realiza la mano celestial Mark tras enojarse al ver cómo lastiman a Paul, me parece algo digno de un momento épico en general de todo Inazuma. El juego entre estos dos me gusta un pelín más el del anime, pero el del manga está muy entretenido. Lástima que es muy corto a comparación de otros a los que le dedicaron más de un capítulo del manga. La forma en que sacan a Neil solo por intentar anotarle a Mark disparando antes de la orden recibida, y luego vemos a Brain intentando llevar el partido hasta los penaltis, porque consideran que Feltz puede ganar el duelo a Mark. Lo que más me gustó es el detalle de ganar por la mínima gracias a un gol de tiro libre, así como lo oyes, un gol de tiro libre y anotado por Mark. La estrategia de Brain era predecir todo lo que el Raimon haría, sin contar que el Raimon tenía en sus filas al jugador más impedecible y loco de todos. Superar al partido de Japón contra Argentina del anime no sería muy difícil. El manga ni se esforzó en hacerlo, y lo logró. En cierta forma, el juego se centra netamente en Samford y cómo evolucionan una super técnica prohibida como el pingüino Emperador 1 al número 3, así poder superar la defensa de Tiago. Hay detalles interesantes como Paul diciendo que Mark no es bueno en el juego aéreo, lo cual ya se ha mencionado al principio del manga, por ser de estatura un poco baja, mejorando así su resorteo para llegar a los balones. En el manga, el partido contra el Wild sinceramente destaca más por lo emotivo que por lo futbolístico. Unos exjugadores del Wild lesionan a Paul, por lo que el Raimon deberá de jugar sin él, lo que hará que no estén muy concentrados en el partido, al pensar constantemente que su pequeño amigo está muy herido en el hospital. Tras calmarse y ponerse como meta a ganar el partido para dedicarse a Paul, el Raimon tras subir a Jack al ataque para que haga el relámpago trampolín con Axel, remontan un 2 a 0 en contra para ganar 3 a 2. El partido es interesante, pero su gran problema es que no lo muestran completo. Al anotar el descuento, solo se muestra en el siguiente panel al Raimon yendo al hospital para avisarle a Paul que han ganado el partido. Este será de esos casos en donde diré que el juego del manga me gusta mucho más que el del anime. Con ayuda de Ray Dark, el otaku intenta envenenar al Raimon dándoles agua en el entretiempo, pero Axel y compañía eran muy superior futbolísticamente y terminan ganando 3 a 0. El detalle del marcador me gusta mucho, pues es algo que no vemos en la serie normalmente. También este partido nos deja uno de los paneles más populares del manga, que seguro ya lo habrás visto en algún lugar, que es el de Endo o Mark golpeándose su cabeza contra el poste para salir del mareo inducido por las bebidas del otaku. Mejor que en el anime para mí. Es parecido al partido de la serie en cuestión de emociones, pero tiene un plus extra que es el duelo entre Paul y Caleb, y el sentimiento que da ver cómo todos quieren a Paul dentro de la selección, pero los entrenadores prefieren las cualidades de Stonewall. Cómo se presentan cada uno de los jugadores me parece muy bien. Es también interesante. El duelo de las ultras super técnicas y todo es muy muy bueno. Yo le doy una aprobación a este partido a pesar de no ser muy trascendental. El partido contra Inglaterra en el anime es infravaloradísimo. El del manga está bien, pero queda de ver un poco si los comparamos. El partido se enfoca en el duelo de Kevin y Gaza, sumado a apariciones de Mark y Edgar. Pero no se profundiza nada sobre los demás. Pareciera más una pachanga dos contra dos que un partido. Eso sí, tampoco es malo. Es disfrutable ver cómo se le da una oportunidad a Somioca de brillar, un personaje muy maltratado por el guión y que merece grandes oportunidades. Tras un intenso duelo de penaltis entre Mark y Talisman, el Raymond enfrentaba al Ocult. Este partido me gusta por ser muy estratégico. El Raymond ya conocía la estrategia del bloqueo fantasma y que era algo de hipnosis. Por lo que el Ocult, al pensar que solo Axel y Mark eran los únicos jugadores buenos del equipo, planea su estrategia en bloquear solo a ellos dos. Pues tratan de defender su lago a Engie para usar los contraataques y disparar a la meta, tratando de vencer a Endo, quien estaba cansado por un arduo entrenamiento. Es donde Kevin se realiza una super técnica y empata el partido. Para terminarlo debe ganar combinando ambas super técnicas de los delanteros y formar el torneo dragón, venciendo así al Ocult. Tanto en manga como en anime, este partido es igualmente bueno. A manera de curiosidad, el entrenador Hyde no aparece en el manga. El partido entre estos me parece infravalorado en el anime, pero el manga lo hace igual de bien. No es broma cuando digo que este partido el manga es donde lo he visto al Mark, una de las mejores actuaciones como portero contando anime y manga, sacando todo la verdad. La única forma en que le podían anotar es tras un error de Jack, que deriva en un autobol. Hurley se pone el equipo al hombro y deja sus diferencias con Jack del lado, para ir al ataque y remontar el partido. Para mí, es un partido bueno, como en el anime. Que en esos momentos extra cancha que lo hacen memorable, como el público insultando a Jack y demás, muy bueno. El partido contra Costale en el manga da un toque especial, pues el foco del partido es David Evans vs Mark, y como este le recrimina que mientras Mark solo se dedicaba a copiarlo, Héctor se dedicaba a superarlo. La ofensiva de Costale era implacable y hasta les conceden un penalti inexistente, pero Endo llega a parar el penal gracias a la parada celestial, para demostrarle a su abuelo que será el mejor portero del mundo. Con las supertécnicas exclusivas que el Raymond usó en la película El Logro, el Inazuma Japón le da la vuelta al partido y logran superar a Héctor. Tras aún quedar partido por delante, Héctor pasa a la delantera, y en un disparo potente, éste llega a lesionar a Mark de su brazo derecho. Y éste con un solo brazo defenderá la ventaja hasta el final. Y con una mano celestial final, logra hacerlo y consagrarse campeón del mundo junto con sus amigos. El partido entre el Inazuma Japón en el manga es muy recomendable, te lo digo yo, pues se siente muy completo, casi tanto como en el anime. Hay algo que me llama la atención entre el partido del anime y el manga, y es que ambos son partidos totalmente distintos. Créeme que vale la pena ver el partido entre Japón e Italia del manga, pues pareciera una historia alternativa, es muy distinto. Para empezar, es Japón quien defiende la mayoría del partido, y no Italia. Eso no cambia que hagan el contraataque catenacho. Luego vemos como Endo es puesto como libero, porque su hiperactividad le da dinamismo al juego. Y vemos super técnicas increíbles como el descenso estelar y el fuego total, para ganar el partido. El duelo de Paoli Mark no solo es interesante y muy bueno, también te saca unas buenas risas. No es una exageración lo que diré, pero el partido entre Raimon y el Zeus del manga me gusta mucho más que el del anime. Está mejor construido, y cada detalle encaja para darle sentido al resultado. Mark empieza flojo tras estar desmotivado por enfrentar al hombre que provocó la muerte de su abuelo, pero gracias a sus amigos, ésta se motiva. Nathan sale por una lesión al salvar a su equipo, y es reemplazado por Jude quien se une al equipo en este partido. Ahora Raimon tiene de su lado al prodigio del mediocampo y al goleador prodigio junto con ellos, sumado a un portero extraordinario y un poco loco. Esos detalles estratégicos como usar el muro de Jack para bloquear la visión de Poseidón lo hacen emocionante, sumado a la combinación del torneo doble entre Goenji y Kido. En serio, les recomiendo mucho leer el partido en el manga. Y juzguen ustedes cuál es mejor. Eso sí, tiene un punto en contra que es no tener el épico momento de la realización de la mano mágica, pues esa supertenita no existe en el manga. No sonará exagerado lo que diré, pero la final regional entre el Raimon y la Royal es uno de los partidos más épicos de la serie. El partido del manga créeme que te dejará con ganas de más. Está igual de épico y quizá más. Tras haber perdido un duelo individual contra Jude, Axel le demostrará quién es el mejor jugador del torneo. Paul marcando el gol que abre el marcador, siendo el gol más histórico que el Raimon ha marcado en 40 años. El brutal pingüino emperador que casi le rompe la pierna a Nathan, el accidente, las vigas y demás. Ver al Raimon jugarle de tú a tú al campeón del torneo durante 40 años consecutivos es demasiado bot. Creo que la actitud de Jude es algo que hace muy bueno este partido, pues le cambia totalmente la cara a este personaje. Pues pasa de menospreciar al Raimon a verlo como un rival digno de él, y le gusta mucho el fútbol de ellos. Incluso, a grado de desafiar a Red Dark para jugar un partido digno de un rival a la altura de una final. Uno de los partidos más épicos e icónicos de Inazuma Eleven en general, anime, juegos y mangas, Japón contra Corea. Uno de los que más duración tiene, y no solo eso, su contraparte del manga también hace lo mismo dedicándole un tomo entero. Tal vez conozcas este partido por la alocada tajada con el pie que Mark realiza para detener un disparo caótico B5, lo cual ya es muy surrealista, pero el partido va más allá. Es muy parecido en tramas del anime, pero con la diferencia que la trama de Archer es dejada de lado para profundizar en Caleb y su colaboración con Jude. Hay un detalle que me gusta, y eso es exclusivo del manga. Cuando el partido está 2-2, Japón está tan agotado que Axel propone lanzarse a defender el empate a toda costa. Va a lanzarse por la victoria con un contraataque. Es raro que un equipo protagonista de un juego de fútbol se lance a la defensa, en especial porque ya hemos hablado del problema de Inazuma Eleven con la defensa, que no la aprovechan. Pero es un detalle tan agotado que hace que este juego sea uno de los mejores del manga y de la franquicia en general, y en serio te lo recomiendo. Y bueno amigos, esto ha sido todo. No olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos. Recuerda que tu apoyo me sirve de mucho. Gracias por haberme ayudado a alcanzar los 7.000 suscriptores. Y vamos por más. Nos vemos en la próxima para más contenido. Y recuerda que esto es Fútbol, Otra Dimensión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!